Ricardo Serrano Masquida es uno de los productores granmences de mejores resultados en la actualidad. Este campesino que inicialmente trabajaba en la agricultura urbana cuando apenas eran unos 15 subprogramas ha hecho de su finca La Victoria un espacio de amplia diversificación. Inició con el cultivo de flores y escasos frutales y hoy, aunque mantiene sus producciones iniciales, se ha extendido a los vegetales, las viandas y los granos, además del desarrollo de módulos pecuarios y la acuicultura como forma de implementación de las medidas que aplican al sector agrícola en la isla. Además, es gestor del incremento productivo en otros campesinos a partir de las posturas que genera desde su finca. El vivero este de frutales ya es una cosa importante desde el punto de vista de los miles y miles de posturas que genera tanto para mí como para las empresas estatales a las cuales yo les suministro posturas por una planificación que existe en la provincia, en el país, de potenciar los frutales como actividad. Pero los resultados productivos de Ricardo no fueran posibles sin un pensamiento científico. Sembrar con la aplicación de la ciencia para generar productividad y variedades resistentes a nuestro clima ha sido parte de su hacer. Se potenciaron los vínculos con los institutos de investigación y la universidad nuestra. Mira, hay que creer en esto. Hay que entregarse a esto. Hace más de dos décadas, la finca La Victoria fue una conquista que se propuso serrano a unos 30 kilómetros de la ciudad de Bayamo. Hoy es un escenario productivo que aporta a la alimentación de miles de gran meses. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo.